Música Amigas, amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV un día más. La violencia de género es un drama que atormenta a la raza humana desde sus comienzos. La estadística demuestra la dificultad en poner fin a este asunto y encontrar soluciones. También desde las iglesias evangélicas se están promoviendo proyectos para concienciar y luchar contra la violencia de género. Para hablar sobre estas propuestas tenemos hoy con nosotros a Asun Quintana. Ella es pastora de la Congregación Evangélica Asamblea Cristiana de Madrid y además es la consejera de la mujer del Consejo Evangélico de Madrid. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué historia de la Biblia promueve la lucha contra la violencia de género? Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevistada Asun Quintana. Asun, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por apartar este tiempo para estar aquí hablando acerca de este tema tan triste, porque realmente es un tema triste y cada vez que hay un asesinato de una mujer pues todos los medios hablan acerca de violencia de género y yo no sé si entendemos qué es la violencia de género de una visión mucho más amplia, ¿en qué consiste la violencia de género? Bueno, hay que distinguir violencia familiar, que es la violencia que se da en el entorno familiar, padres a hijos, hijos padres, etcétera, pero la violencia de género por la que estoy aquí y voy a dar una... la definición que da, se da en la Declaración de Eliminación para la Violencia de Género de la Asamblea de la ONU, la dio por primera vez esta declaración, 1993, y dice que es todo acto violento hacia la mujer solamente por el hecho de ser mujer, que la dañe psicológicamente, físicamente o sexualmente. También la amenaza, la coacción o la privación de la libertad en público o en privado. Esta es la definición que da. Y aquí lo que quiero resaltar es que es violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Esa es la clave. ¿Y qué factores precipitantes suelen darse detrás de estos, vamos a decir, estos actos de violencia contra la mujer? Yo aquí separaría, creo que hay un factor interior, si definimos la violencia como una ansia irracional de poder y dominio sobre otra persona, aquí indudablemente hay un factor interior en el ser humano, que quizá hablemos luego un poquito más despacio. Pero luego, aparte de este factor interior, el factor social más importante es la filosofía machista, el machismo. Es decir, el machismo es la filosofía que piensa que la mujer es inferior al hombre por el hecho de ser mujer. Es un ser inferior. De hecho, el maltratador piensa que a la mujer hay que educarla y corregirla. A palos. Exactamente. A palos si hace falta y, vamos, si hace falta la mato. Entonces, considera que es un ser inferior. De aquí, ¿qué pasa? Que han surgido una serie de estereotipos que es contra lo más difícil de luchar. Los estereotipos son ideas arraigadas en la sociedad, en lo más profundo del ser humano, que considera que la mujer es una histérica, que la mujer en su casa, que la mujer es la que tiene que educar a los hijos, que la mujer es un ser débil, emocional. Contra estos estereotipos, esto es la lucha más fuerte. Y esto lo vemos en el hogar, donde todavía la mujer carga con la más cantidad de trabajo en el hogar y además trabajo fuera. En el trabajo, la brecha salarial, bueno, es que clama al cielo, de un 20, 25 y 30%, a diferencia de un hombre, en las mismas horas de trabajo, el mismo puesto. Los puestos directivos los ocupan los hombres y luego el índice tan alto de acoso sexual. Es decir, estamos en una sociedad hipersexualizada, donde hay la cultura todavía de la mujer objeto. Todos estos son factores que precipitan la violencia género. Claro, y llevamos años trabajando, creo yo, y con una intención muy fijada, con la idea de reducir o evitar esta violencia de género, sin embargo, las estadísticas no parecen ser muy halagadoras. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, en este sentido, yo creo que es importante... Lo primero que está fallando, desde mi punto de vista, es la educación. Es decir, si no empezamos a educar desde el hogar, en igualdad, a los niños desde pequeñitos, estamos fallando. Si no estamos educando en el respeto a la mujer, en el dar a la mujer el valor que le corresponde. Si un niño ve cómo su padre trata a su madre, es decir, los niños imitan. Y yo creo que esto es lo más importante. De hecho, hay un repunte de su vida en los adolescentes de violencia. Y esto es alarmante. ¿De dónde lo aprenden? ¿De dónde lo sacan? Es decir, hay un 80% de adolescentes que dicen haber conocido ellos mismos o de cerca un acto de violencia y nueve de cada diez haber ejercido violencia psicológica. Es decir, la educación desde luego está fallando. Y luego quiero nombrar la Ley Integral de Protección hacia la Mujer contra la Violencia de Género, que salió en el 2004, fue un antes y un después, porque se consiguió que se considerase un problema de Estado y todas las áreas de las sociedades sanitarias, maestros, colegios, juzgados, se creó un juzgado especial contra la violencia de género, un ministerio fiscal, ayudas a la mujer. Es decir, pero aquí está fallando algo cuando las órdenes de alejamiento no se cumplen. Yo creo que también se está invirtiendo poco dinero. Hace falta esto de los recortes. Está influyendo. Entonces, verdaderamente, creo que los políticos, incluso, aunque dicen y no están concienciados, la sociedad no termina de sensibilizarse con el tema. Si la ley es buena, la aplicación deja mucho que desear. Algo ahí está fallando, deja mucho que desear. Y desde las iglesias evangélicas, ¿cómo podemos intervenir? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer para luchar contra esta situación? Vamos a ver, estamos intentando, desde luego ya, por ejemplo, el hecho de que estemos aquí ahora hablando del tema es muy importante, ¿no? Y yo creo que desde el Consejo Evangélico también estamos organizando jornadas de formación, estamos haciendo talleres, hablando del tema, conferencias, la marcha, marchas y concentraciones, como hemos hecho, ¿no? Pero, de todas formas, se puede, además, yo creo, desde los puestos claves, los pastores, los líderes, desde los púlpitos también hay que educar a las familias, hay que corregir y llamar la atención cuando vemos falta de respeto en las parejas hacia la mujer. Esto es importantísimo, no permitir a veces bromas y chistes que siguen, son esos estereotipos. Entonces, yo muchas veces pastoralmente he tenido que intervenir en matrimonios porque veo faltas de respeto que se consideran normales. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho y, desde luego, detectar si hay violencia de género en las iglesias, que las hay, más de lo que pensamos. ¿Eh? Detectarla, apoyar a la mujer y, si es necesario, acudir a un juzgado porque el caso se va de las manos, hay que hacerlo. Claro. Algunos creyentes, pues, puede ser que lleguen a la Biblia y dicen que ahí enseña que la mujer debe sujetarse al hombre. ¿Crees que eso es una, vamos a decir, un argumento para apoyar la violencia de género? En absoluto. Y me alegro que me hagas esa pregunta porque, en absoluto, primero hay que ver realmente qué es la sumisión y qué es la autoridad desde un punto de vista bíblico. Esto es muy interesante verlo. Pero, en absoluto, ese versículo se ha mal interpretado. Igual que se ha mal interpretado el versículo del capítulo de Génesis 3 de el varón se enseñoreará de ti, le dice Dios a la mujer. Entonces, la Biblia va en contra de la violencia. Dios creó a la mujer igual al hombre. Eso lo vemos en el primer capítulo de Génesis. Mujer y hombre los creó, a su imagen los creó. Les dio los mismos derechos y las mismas libertades. Por lo tanto, hay una igualdad absoluta. Ahora bien, sí que es verdad que, a partir del capítulo 3, vemos que hay una ruptura del hombre con Dios. Y el hombre decide, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y, a partir de ahí, se produce la falta de paz con nosotros mismos, la falta de paz con el otro, con mi cónyuge, con el prójimo, e incluso con el medio ambiente. Ahí empieza a surgir la violencia. El primer asesinato es el de Caín. Entonces, ahí está el verdadero problema de la violencia. Pero, cuando Dios le dice al hombre, mira, vale, tú quieres ir por tu lado, quieres decidir lo que está bien y lo que está mal, pero te va a pasar esto, es decir, Dios describe lo que va a pasar, no prescribe. Y Dios dice, lo que te va a pasar es que a ti, mujer, el hombre se va a enseñar de ti. Tú, varón, vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente, etc. Son consecuencias de nuestras acciones, pero la Biblia en absoluto está en pro de la violencia. Y yo me gustaría si dejara a Jesús como modelo. Jesús quizás no habló directamente de la violencia de género, pero con sus actos amó a las mujeres, las protegió, dejó que una prostituta le enjugara los pies pidiendo perdón. Perdonó a una adúltera, le dijo, no vuelvas a hacerlo, pero te perdona, mujer, nadie te condena. A una que tenía flujo de sangre. Jamás he visto en la Biblia una palabra de Jesús malsonante de desprecio hacia una mujer. Él vino a devolverle su lugar, a ponerla en su sitio, a darle la dignidad. Fueron sus amigas, sus discípulas. Les enseñó qué más queremos sino este modelo de Jesús. De hecho, hablabas al principio de causas internas, la maldad del corazón humano que está provocado por el pecado, esa maldad, esa violencia que está dentro del corazón, como el origen espiritual y profundo de toda violencia. Y yo creo que en ese sentido la palabra de Dios es muy clara, que también la solución viene cuando ponemos a Jesús como modelo y aplicamos el perdón y la sanidad al corazón que Él nos quiere dar. Pero vamos, cualquiera que utilice la Biblia como un argumento a favor de la violencia de género o para aprovecharse o hacer daño a la mujer, realmente no ha entendido nada de la Biblia y no ha entendido nada de quién es Jesús, quién fue y lo que enseñó. ¿Qué puede aportar, precisamente hablando de Jesús, qué puede aportar Jesús a la mujer que está siendo víctima de violencia de género? Mira, yo lo primero que me viene cuando leía esta pregunta es la esperanza. Es decir, yo quiero decir aquí que es difícil salir del círculo de la violencia de género por el miedo. La mujer tiene mucho miedo y no hay medidas de protección, pero cuando conoces a Jesús, ves a Jesús en tu vida, hay esperanza, se puede salir. Y lo primero que Jesús le va a dar a esta mujer es paz, paz con Dios, reconciliación con Dios, paz interior. Y cuando tienes paz interior, esa paz profunda que nada ni nadie te puede quitar, entonces tendrás paz contigo misma también y paz con los demás. Te va a ayudar a sentirte perdonada porque hay mucha culpabilidad en las mujeres, falsa culpabilidad en las mujeres que sufren violencia, pero también te va a dar la capacidad de perdonar porque cuando no podemos perdonar, y son cosas muy fuertes las que hay que perdonar, vas a estar toda la vida con ese lastre, te va a dar una sanidad interior porque el amor incondicional de Jesús que ha dado su vida por nosotros, ese amor incondicional es lo que nos va a dar la sanidad interior a todas esas heridas y otra cosa importantísima, te va a dar la fuerza cada día y la fe para luchar por tus hijos si los tienes y para salir adelante. Merece la pena conocer a Jesús. Y voy a añadir algo, te va a dar valor para decir la verdad, porque hay mujeres víctimas de violencia que no se atreven a expresar la verdad de su vida. Exactamente. Y es muy importante que saquen esa realidad para empezar a hacerle frente. Bueno, pues lucharemos para que el número de víctimas sea cero, siempre. Ojalá, ojalá. Lo haremos con educación, lo haremos con las enseñanzas, los valores de la palabra de Dios, con el modelo de Jesucristo, y yo creo y confío que en ese sentido podremos aportar mucho a nuestro entorno. Eso espero. Muchas gracias, Asun, por tu colaboración. Que Dios te bendiga. Nada, gracias a vosotras. Gracias, Asun, José Pablo, por esta interesante entrevista. Queremos animarte a leer la Biblia. Y para esta ocasión tenemos una nueva edición del libro de meditaciones diarias Alimento para el alma, que te podemos enviar gratis si nos llamas ahora al teléfono 91-743-4400. Un devocional para meditar en pasajes de la Biblia a lo largo de todo un año. Repito, el teléfono es el 91-743-4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, pues en esta ocasión vamos a sortear este interesante libro de Paul Turnier, La misión de la mujer y el sentido de los regalos. Un libro editado por la editorial Andamio. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú, que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.